Coronel abre ahora para Maulela, la va pidiendo otra vez en el fondo y tranquilamente recibiendo el jugador Pires, transita con la pelota y cruza la mitad del campo de juego, pasa el rastrero al medio devuelve Richard Rodríguez, se la rampa con otro pelotazo, va para Roscop que salta y gana bien Uruguay, motivado en la mitad, recibe Matías, Alonso, Alonso para Coronel y Coronel la cambia para Pichulo Ferreira, el 25 con el balón en largo pica, habilitado, atención Facundo Rodríguez, le prende el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Amar Gámezubio! De Uruguay, Montevideo, Facundo Rodríguez, quedó mano a mano con el arquero a mí, golpe de vista, me pareció que era 11 y poco le importa el 9 que quedó mano a mano con Fuentes y cruzó la pelota y pudo lograr lo que minutos antes lo hizo Pichulo Ferreira está ganando Uruguay, Montevideo, en 16 minutos Facundo Rodríguez en gol habilitado en lo que marca el árbitro para Miozay, poco importa, gana Uruguay, Montevideo en sus 100 años en la vez sigue soñando para subir a primera, Uruguay, Montevideo 1, Central Español 0 el pase, el pase de Pichulo Ferreira para el número 9 Facundo Rodríguez que aparece totalmente habilitado es Richard Rodríguez el que lo termina habilitando al número 9 que controla de pecho y que con ese control orientado termina quedando prácticamente ingresando al área para quedar mano a mano con Fuentes saca un remate que a primera vista parecía poco complicado para el arquero que se juega hacia su palo izquierdo y ese paso que da hacia el palo izquierdo le termina complicando porque la trayectoria del balón va hacia el otro palo termina entrando prácticamente sobre el medio del arco pero el error de Fuentes, el error de jugarse antes de que saque el remate el número 9 termina siendo que Facundo Rodríguez mande la pelota al fondo de la red y Uruguay, Montevideo comience ganando 1 a 0 Sport, 8-90 más, mucho más Va a pegar a la pelota Pichulo Ferreira, atención se defiende todo el equipo para Armitano Uruguay, Montevideo va por el segundo en el encuentro en el minuto 36 recordar que lo gana con gol de Facundo Rodríguez y no digo más polémico porque Rayoto se enoja va a venir el tiro libre, le va a pegar a la pelota Brian Ferreira se defiende el palo Armitano va Uruguay, Montevideo al ataque, atención le va a pegar Ferreira, atención que hasta puede generar un disparo que podría tener alguna curva bastante intensa para colocarla sobre el palo derecho pero me parece que en definitiva va a ser centro el área le va a pegar Ferreira, atención central se defiende Uruguay al ataque palo que va a subir al cielo y va a caer sobre la zona del punto penal buscando a Facundo Rodríguez entre otros va a Ferreira al centro el primer palo, cabeceo Muga por el segundo palo meter el remate al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! De Uruguay Montevideo, de Uruguay Montevideo otra vez en el 10 de Michel Sosa que probó una especie de media volea dentro del área en el segundo palo tras el pase de Muga para vencer las manos del arquero Fuentes que jugador Sosa, uno de los más brillantes en Uruguay Montevideo que se fortalece en este partido en el charrúa que fortalece su equipo en el campeonato que se ilusiona, que sueñan los 100 años al menos cometerse en playoff que gana Uruguay Montevideo Uruguay 2, central español Sosa otra vez Michel Sosa una pelota quieta, centro a media altura y fuerte de Pichulo Ferreira, es Cristian Muga el que se tira hacia adelante para peinar esa pelota que termina yendo pasada para que aparezca el número 10, Michel Sosa que en una especie de volea de media tijera conecta de pierna derecha termina entrando sobre el primer palo de Sebastián Fuentes venciendo las manos del número 13 y diciendo que Uruguay Montevideo se pone 2 a 0 arriba en el marcador Sport 8, 90 más mucho más puede meter un centro del segundo palo pegar al arco que es lo que va a hacer Cristian González el remate rebotó y va despejando Uruguay Montevideo va tratando de presionar a Ferreira termina llegando en el fondo Flores juega para que reviente Jones el balón cruzado saltaron va para Roscov que domina dentro del área gira a Roscov, le prendió ¡Gol! 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 ¡Amarga me subió! ¡Gol! de Central Español pero que golazo del número 19 que giró ya tenía el arco en vista y remató contra el palo nada que hacer para Zamurio y el Elviruto 44 golazo que viene desde la Argentina para Central Español que se pone en juego por Matías Roscov una pelota larga es Alonso el que la mete sobre la medialuna Roscov es el que controla de espaldas al arco y Amaga con el cuerpo a encarar hacia afuera y termina llevándose la marca para el otro lado saliendo hacia adentro y con su pierna derecha con la cara interna saca un remate con una exactitud precisa para meterse en el palo izquierdo de Andrés Zamurio que metió una vista tremenda pero la pelota era inatajable y sobre el final del primer tiempo logra descontrar el Central Español se pone 2 a 1 en juego Sport 890 más mucho más balón que van a sacar por parte del equipo para Arbitano balón al medio para que reciba de primera Darío Flores controla y presiona Uruguay Montevideo que la roba atención que queda Alonso mano a mano con el arquero Matías sigue con la pelota contra el 23 le prende el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! Uruguay Montevideo una vez más mano a mano entre el delantero y el arquero el de Uruguay Montevideo con el de Central Español y ahora aparece el queso mano a mano no lo falla con experiencia con goles y carrera encima aparece Matías Alonso para fulminar al arquero y a los nueve minutos empezar a sellar la victoria Uruguay Montevideo 3 Central Español 1 otro mano a mano esta vez con gol Can Uruguay Montevideo 3 a 1 se caía de Maduro una constante del primer tiempo y del arranque del segundo un error una pelota que tira hacia atrás uno de los defensas que había quedado muy desprotegido en la mitad de la cancha Darío Flores y en esa pelota que va hacia atrás es Matías Alonso el que queda en carrera para quedar de guapo frente a el arquero Sebastián Fuentes no dudó el número 23 sabía que no podía terminar de otra forma que no sean un remate en el fondo de la red y así terminó mandándole a guardar el goleador de este equipo Uruguay Montevideo diciendo diciendo que el Celeste gana 3 a 1 Sport 890 más mucho más el número 3 el número 3 y así a la red y así el número 3